La ola de frío y lluvia de estos últimos días ha obligado a abrir un día antes de lo previsto las puertas del albergue invernal de Mazarredo. Hemos tenido de las 50 camas que abrimos 21 ocupadas ayer, con lo cual, a pesar de que casi no hubo tiempo de avisar, vino bastante gente. Además, este año el Ayuntamiento destinará 210.000 euros para ampliar la actividad de este centro, que hasta ahora prestaba servicio durante cinco meses al año y ahora lo hará los 365 días. Tan solo desde noviembre a abril del año pasado casi 500 personas se alojaron en este albergue, que cuenta con 50 camas y otras tantas durante las olas de frío. Si en un momento concreto llegase una situación de más frío, de que las temperaturas estén cercanas a los 0 grados, pues en ese momento abriríamos otras 50, en este caso colchonetas, para que la gente que pueda estar en el exterior se pueda incorporar. Además, el Ayuntamiento destinará 600.000 euros para las nuevas instalaciones que sustituirán el año próximo al albergue de Mazarredo. La intención es que tenga los mismos servicios que tenemos aquí en estos momentos, que es un centro de baja exigencia, que en estos momentos tenemos 32 camas, más luego esta atención que la estamos estudiando, porque no queremos que sea solamente dormir, sino que también prestemos algún tipo de servicio y si podemos a medio plazo también que se transforme en una especie de centro de día. En total, cerca de 700 camas están disponibles a diario en Bilbao, repartidas en los ahora siete alojamientos de urgencia de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!